Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible si tú estás decidido Sueña y no existe en fronteras, ese amor sin barreras no mueres atrás Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir Siembra en tu camino un nuevo destino y el sol brillará Donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad Toda sueña, 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 que no existe en fronteras Sin barreras, no me iré atrás Es muy posible si tú estás decidido Sueña, 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 sue La bondad y el amor renacen Sueña, sueña Tú 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 Sueña 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 Gracias por ver el video.